en pantalla se encuentra un humano que no volverá a ser el mismo hará hasta lo impensable para no cumplir su responsabilidad valor que necesita de alguien que sea capaz de convivir con la naturaleza humana 1994 un año importante para la industria del anime un año en donde seis meses y ocho días fueron necesarios para continuar la década con toda la euforia que inició yuyuhakusho vuelve a la pantalla chica luego de una de las mejores sagas y la historia del anime como deben de suponer las expectativas son muy altas pero como deben saber esto no garantiza resultados eficientes y en esto tengo que ser sincero con ustedes siento mucho cariño por esta saga sin embargo al igual que la siguiente dan la impresión de no explotar su potencial acaso estoy en lo correcto miren la realidad es que no sé pero lo que sí sé es que la opinión que escucharán es por respeto a todos los personajes diálogos interesantes que se fueron desvaneciendo en el lienzo de una saga que no pudo seguir a su manera la magnitud de la anterior con ello les presenta a la saga de sensu y algo que pudo ser si la base de este vídeo es el respeto entonces es mi deber informarte lo más claro posible y ya están advertidos bien señores en esta franquicia existen tres mundos el mundo del mal busca la forma de persuadir al mundo humano lugar que necesita del mundo espiritual para mantener la paz este último tiene tres obligaciones primordiales el primero es recibir a los fallecidos y determinar si van al cielo o al infierno segundo es prevenir con los detectives espirituales cualquier tipo de altercado entre el mundo humano y el mundo del mal y tercero super bizarco los shinigamis cualquiera de los fallecidos que a uno le corresponde recibir el juicio final y es aquí donde entra el shinobu sensui el mayor de los problemas de esta saga a diferencia de otros sensui es el único villano que fue detective del mundo espiritual trabajo que le permitió convivir con los tres mundos y de paso también le cambió la vida y es que su reputación minimizaba su simple forma de pensar el mundo humano debe ser protegido del mal punto sin embargo nunca pensó con seriedad la naturaleza de quien es el protege hasta un día sucede y viene acerca de un encargo del mundo espiritual llegamos a que es el suyo tiene que trabar los planes del club de organización liderada por criminales en donde se priorizan las apuestas grupo liderado por cierto por uno de los integrantes más jóvenes sáquilo la realidad es que eso es todo lo que sabemos hasta ahora sensui debe averiguar el resto y claro que se va a dar cuenta como siempre sensui cumple su deber y entra a uno de los sitios que menos esperaba un sitio en donde emana una luz en algún lugar no sabemos de dónde lo que sí sabemos es que están siendo alumbrados cosas que no deseaba criaturas del mundo del mal mutiladas en donde debería de haber una luz se encuentra una cadena de donde cuelgan cadáveres y criaturas del mundo del mal rodeadas de objetos cruzantes con la cual las criaturas se hacen daño unas con otras todo terminar en una pequeña fuente que se está llenando de sangre sangre de estas criaturas que se lastiman para el deleite y placer de unos cuantos humanos si no explota y decide asesinar a todos los responsables posibles y huye al mundo humano junto con su confidente Zuki criatura del mundo del mal y aprendiz del detectivo y ambos no vuelven a ser vistos durante 10 años pero no se fueron con las manos vacinas se llevaron un objeto de increíble importancia en el mundo espiritual estamos hablando del capítulo negro es un metraje que contiene todo el daño causado por los humanos desde su creación y esto fue explotado al máximo por Censur quien ya está lidiando consigo mismo de otra manera sucede que Shinobu se va destruyendo poco a poco a partir de un momento como este haciendo de su mente un desorden creando 5 personalidades en un intento de entender la realidad de acuerdo a lo que desea primera personalidad Minoru carismático y persuasivo con los demás segunda Kazuya sádico y violento Naru infantil y sensible es la única de las 5 personalidades que mantiene responsable a Sensui de sus actos cuarta personalidad Joji cínico y ave prioriza el conocimiento de las artes bélicas más allá del tópico de que tan brutal podría el ser con ellas cosa que Kazuya si pensaría y por último Itoshi amante de la naturaleza la personalidad menos ofensiva de todas sin embargo fue esta la personalidad que logró persuadir a su dueño en el deseo que le costaría la vida acabar con la humanidad y con esto dicho están las fichas puestas la única prioridad de ambos es acabar con el mundo humano y esto solo necesita de dos pasos convencer y crear en cuanto a convencer Sensui la tiene muy fácil persuadir ya sea por las buenas o por las malas esto sumado a que él posee el capítulo negro puede convencer a algunas personas que no comprenden todo lo que esta persona ha pasado para llegar a esta conclusión y tener este objetivo y segundo crear aquí es donde entra Itzuki recordemos es una criatura del mundo del mal pero también debemos saber que está especializado en la creación de portales acabar con la humanidad es más sencillo de lo que parece solo falta alguien capaz de hacer una cosa romper el sello que evita el paso de las bestias más fuertes del mundo del mal y en esto debemos entender esta cosa que vemos en pantalla S.A.B.C con el sello solamente los monstruos de categoría B y C pueden pasar sin embargo sin el sello monstruos más despiadados tienen libre albedrío en el mundo humano existe un humano llamado Kuwabara capaz de romper ese sello humano que tiene amigos muy peculiares dos de ellos son criaturas reformadas del mundo del mal y uno de ellos es el nuevo detective del mundo espiritual Yusuke Urameshi un hobby que luego de salvar el mundo humano empieza a confiarse cosa que disgusta a su ministra Game Kai la cual tiene un plano hacer uso de tres humanos con habilidades recibidas por la creación del portal para informarle a los cuatro antes mencionados sobre lo que puede ocurrir en el mundo humano y de paso darle una lección a su alumno Y aquí estamos el mundo humano está lleno de personas con habilidades interesantísimas la historia tiene a Kuwabara como centro de atención los héroes y villanos tienen similitudes todo está listo para algo increíble o no los humanos con habilidades perdieron importancia en menos de 15 capítulos Kuwabara a pesar de tener buenos momentos fue opacado por cosas un tanto peculiares sucede que Yusuke se transformó en uno de sus antepasados un rey del mundo del mal que mata sensui por él en otras palabras el protagonista ha sido poseído por su tatarabuelo todo esto para saber que en el mundo humano se encuentran ciertos personajes específicamente son las fuerzas especiales del mundo del mal enviadas por el rey Emma seres capaces de hacer otro sello en 45 minutos cosa que nos da a pensar ¿por qué vienen ahora? bueno la respuesta es simple porque estaban con el rey Emma ¿haciendo qué? bueno sucede que hay dos formas de guión el guión literario y el guión cinematográfico la cinematografía de Yu Yu Hakusho permite que no se use su literalidad del todo es algo que deben de entender o como bien había dicho en el 1912 el precursor del guión 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16 solo Dios sabe por qué esto ocurre y la realidad es que no hacía falta miren yo sé que se dice que las comparaciones son odiosas sin embargo pienso que no del todo hay ocasiones en donde puedes comparar una cosa con la otra y tener algún tipo de solución puede encontrar similitudes o al menos un método en donde sea justo compararlas veamos si en este caso se cumple lo que digo presten atención en este lado tenemos a la saga de Toburo señores aquí tenemos una de las sagas más importantes del show en 40 episodios tenemos un protagonista que pasa de ser una persona incontrolable y madura a ser un joven un poco más receptivo no perfecto un poco más receptivo esto se debe a que él pudo ser testigo de lo que las personas pueden hacer cuando tienen el poder en sus manos y también fue testigo en primera fila de cómo reaccionan las víctimas de la codicia justamente todo desde la lucha del mismo poder Toburo lleva el mando con la madurez que necesita para que Yusuke pueda avanzar un escalón más de su vida y pueda apreciar lo que realmente le rodea no a lo que solo le presta atención esto nos da un joven más receptivo no perfecto un personaje listo para tener las riendas de la próxima saga en cuanto a los secundarios pasan de ser personas tercas e insensibles a personas un poco más sensibles y valerosas todo el que ha visto la saga del torneo oscuro sabe que el papel de Yai en esta fue muy bueno todo el que ha visto la saga del torneo oscuro también puede decir que Kurama expresa muy bien su dualidad ya como criatura del mundo del mal o como persona común y corriente y el que ha visto la saga del torneo oscuro puede ser testigo de que este señor llamó la atención de todas las formas posibles sin embargo no fue pesado más bien fue un equilibrio en esta saga pero y los otros pues los otros también aportaron bastante desde consejos hasta hacer pruebas bastante difíciles e incluso ayudar de forma directa formar amistades a lo que voy es que la presencia de estos personajes se hacía notar y valía la pena e incluso que mayor prueba puedo darles a ustedes que el capítulo 66 el capítulo 66 entonces se basa en tomar dos personajes que ya no van a evolucionar más para que den sus explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron cuál fue el resultado el público el público en general respetó mucho más al villano de esta saga Toguro si vemos las palabras de esta pantalla es común recordar que muchas personas piensan que este anime se acabó en esa saga sin embargo dice mucho que los próximos villanos no pudieran marcar ni siquiera la mitad del camino que Toguro hizo en la memoria de los fanáticos entonces por aquí vemos señores la saga del capítulo negro en 27 episodios Yusuke pasa de ser una persona más receptiva a ser alguien totalmente confiado incluso en su batalla final entonces qué pasa con un joven que no está listo para una batalla final y que está justamente enfrente de uno de los seres humanos más hábiles pues que el más hábil pierde porque el protagonista ha sido poseído por su tatarabuelo los personajes secundarios al menos los tres principales no evolucionan pero qué hay de los otros personajes secundarios así como dije en la primera comparación bueno a pesar de lo que ocurrió con el protagonista y los secundarios de todos los personajes con los que se promocionó la saga para hacer algo totalmente diferente sólo dos tuvieron un contacto directo con los personajes ya establecidos de esta franquicia amanuma y mitarai que solamente dos personajes puedan influir directamente en una trama que fue promocionada con ellos dice mucho de qué le pasó a esta saga y así como puse ejemplos en la otra comparación vale la pena hacerlos aquí todo inicia con que Genkai utiliza tres personas para enseñarle que no sea confiado y cómo termina todo tanto la maestra como las tres personas que le dieron una lección a Yusuke ni participan en la pelea y se quedan afuera en la cueva y qué pasa con Yusuke pues ¡Sensui esquívalo! y si esta comparación nos deja algo es justamente una palabra en mi opinión una palabra muy importante porque fue exactamente lo que faltó en esta saga evolución si a la ecuación se le agregara el valor de la evolución tuviésemos un producto diferente un producto que nos generaría personajes nuevos que sí influyen en la historia secundarios ya conocidos y protagonistas con razones convincentes para su toma de decisiones y villanos que con el tiempo transmitan lo deseado de acuerdo a su complejidad tan solo necesitaban formar parte de momentos importantes en una historia donde fueron la atracción a principios de saga eso probablemente hubiese agregado la evolución que le faltó a esta historia que en mi opinión pudo ser mejor y para ti gracias por tus correcciones críticas y opiniones son bien recibidas 1, 2, 3 y recuerda desde República Dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene a la misma hora en el mismo lugar de la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.